Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo. Como veis, estamos en GTA V con la cabezona y estamos en las carreras de caballos. Estamos aquí con nuestro amigo Paco el del Chándal, que anda pa' aquí murmurando y el pobrecito ya está tan puesto y está tan colocado de caballos que miradle. Está viviendo su bebida imaginaria, lleva ahí sujeto su bebida imaginaria, pobrecito. ¿Qué le vamos a decir? Es que se pasa la vida aquí dentro. Mira, un trago a su bebidita. Vamos a dejarle, pobrecito. Que la siga disfrutando, siga viviendo las carreras de caballos. Y mientras nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues echarle unas carreritas de caballos. Hemos venido a eso hoy, en el día de hoy. Diréis, pero señor Cabezón, mucho GTA V online y de paso se tiene en el casino. Y lo que me divierto, que de eso va la cosa, ¿no? Mira, quedan dos minutos para el evento principal. Vamos a apostar a los eventos únicos. Sin plomo, 3 a 1. El más gallito, 18. Jalabe para la tos. Flipao, miguelo de agresión y dinero tonto. Voto por flipao. Lo siento mucho, pero voto por flipao. Tiene la de ganar flipao. Vamos, esos caballitos. Mira, en primera posición tenemos el jarabe para la tos, pero... Se escapa, se escapa jarabe para la tos, dejando atrás a todo el mundo. Le sigue de cerca al caballo número 5, pero pegan una carrera, una buena remontada del resto de caballos. Bien. Ole, ole, sin plomo, sin plomo. Levanta cabeza, acelera ahí del todo. Deja a todo el mundo de lado. Le sigue flipado, flipado. Se queda en tercera posición. No, 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 se lo lleva a microagresión. Microagresión en la cabeza. Intentan el rostro de jugadores. Adelanta por la izquierda. Se lo ha llevado microagresión. Pues nada, sin plomo y flipao. En segunda y tercera posición es lo que tenemos. Fantasma fumado, peor imposible. Team Penny, chasco total, dragón de barro, pesadilla y quina. Yo votaría por chasco total, llevándome solo 100. Pero es que es un chasco total. Así que vamos a ver si de verdad va a ser un chasco. Mira, empieza en cabeza nuestro caballo, el número 4. Chasco total, ahí, el primerito. Le sigue el caballo número 1 muy de cerca. El 5 parece que ha remontado. Remonta el 5, se queda en segunda posición. Pero el chasco total se escapa. Se escapa totalmente del resto de gente. Vamos a ver si lo aguanta. No, no, el caballo 2 pega una buena carrera. Se pone peor imposible en primera posición, adelantando al resto. Chasco total se queda atrás del todo. Va a ser un chasco total, nunca mejor dicho. Corre chasco total, saca cabeza, saca cabeza y gana la carrera chasco total. Nada mal. Pues eso, la hemos ganado. Venga, pues vamos ahora por la general. Madre secuestrada, jinete, pijo, adicto, crack, famosete, jovi por madre secuestrada. Y vamos a apostar bastante más. Esta vez vamos a apostar 500, ya que es una carrera larga. Apostamos 500, pero si ganamos, ganamos 1000. A ver si tenemos esa suerte. Vamos a apostar lo que hemos ganado en el Blackjack en el anterior capítulo. Pues a ver si con un poquito de suerte. Con el caballo número 4, madre secuestrada, jinete, pijo en el caballo número 5, adicto al crack en el caballo número 6, compi de estudios en el caballo número 1, aliado, ofendido en el caballo número 2 y el caballo número 3 no lo he visto. Vale, madre secuestrada, está en cabeza de momento. Famosete le adelanta. Vale, Famosete mantiene la cabeza, adicto al crack adelanta. Se pone el caballo número 6 en primera posición. Madre secuestrada, pega ahí otra vez unas remontadas, adelanta un poquito al resto de los corredores, pero no, pero no, se le acerca el caballo número 3 muy de cerca, al caballo 5, le pisan los talones. Madre secuestrada, mantiene la cabeza, pero no, pero jinete, pijo, adelanta y adicto al crack, pega otro chute, pega otro chute y se va corriendo. Se ha metido otro chute y va corriendo el adicto. Vamos a ver, madre secuestrada vuelve a meter ahí un poquito de cabeza, vuelve a intentar mantener la primera posición. Le está acostando a madre secuestrada. Vamos, vamos, caballo número 4, que vamos contigo. Estamos en la recta final, no te dejes ganar. Le sigue muy de cerca, adicto al crack, esperemos que no vuelva a pegar otro chispazo. Así que mira, bien madre secuestrada, adelantando ahí, bien, 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 aguanta la cabeza. Adicto al crack que lo intenta, pero no lo consigue, madre secuestrada, llega al final, llega al final. Llegó en cabeza, hemos ganado, bien, 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 mira cómo lo celebra la cabezona, bien, bien, bien. Buena, buena, buena esa. Mira, cocaniga. A ver, que vamos a ir a por otro. Auguros con hielo, el más gallito, granada invasiva, villatocamientos, dragón de barro, guile el enfermo. Auguros con hielo porque es el que más bajo. Si vamos a la baja se suele ganar, pero villatocamientos está diciendo más gritos, voy a ganar. Así que 100 por villatocamientos. 100 por villatocamientos. Si gana, se duplicamos, creo que se dice el total. Vale, dragón de barro en primera posición, se escapa del resto de corredores. Ojo con dragón de barro, pero no, no, no. Se acerca rápidamente el caballo número uno, Auguros con hielo, ya decía yo que tenía pinta de querer ganar. Se le acerca también el caballo número seis, está muy cerquita el caballo número seis, pero no se le acerca. El caballo número cuatro se queda atrás, se queda atrás. Sigue cogiendo posición el caballo número cinco, pero Auguros con hielo se mantiene, se mantiene encabezado. No es nada. Venga, vamos a ver si ganamos un poquito más de dinero. Semental salido, don tijeras, setencia cumplida, doctor divorciado, wow, podrido, reparte galletas. Mis dineros a semental salido, uno, uno. Vamos a semental salido con el caballo número cuatro en primera posición, se escapa del resto de corredores. Vamos a ver si mantiene la cabeza. No, el caballo número seis le sigue muy de cerca. El caballo número uno se escapa también del pelotón, vamos a decir pelotón, como si fuese ciclismo. Y nos quedamos atrás, nos quedamos muy atrás. El wow podrido se pone en primera posición escapándose al resto, va mucho más rápido que el resto del wow podrido. Pero no, pero no, pero no. El semental salido se le acaba de poner, se le acaba de poner semental. Pelea entre wow podrido y semental salido. Venga, venga, venga. Se le ha quedado wow podrido. Una apuesta wow podrido había sido un beneficio de 2.900, eh. Ojo, eh. Vamos a quedar el segundo. Qué pena, lo ha intentado el semental salido, pero al final wow podrido ha podido con nosotros. A por el siguiente. Cebollazo, veneno africano, justiciero virtual, dentista tenebroso, madre secuestrada o sormadón mandona. La cosa va a estar entre madre secuestrada y cebollazo. Y yo creo que al final no va a ser ninguno de los dos y lo va a ganar el dentista tenebroso. Cierna por el dentista tenebroso. Venga, vamos a quedarnos en 26.000. Hacemos que el vídeo no sea muy largo. Bueno, a ver, a ver si ganamos, que eso es otro. Primero tendremos que ganar. A ver, en primera posición el caballo número 6. Sormadona mantiene la primera posición, muy de cerca el caballo número 1. El caballo número 4, que es el nuestro, que es el dentista tenebroso, pierde posiciones, se queda atrás, se queda muy atrás. Madre secuestrada en cabeza, tenía pinta, tiene muy buenas cargas últimamente. Pero también se le acerca Sormandona, Sormandona. Y por la parte de arriba el caballo número 1 se le acerca, también muy de cerca. Pero no, se lo lleva Sormandona 9 a 1, la ganancia de los que hayan apostado. Pues apostamos de nuevo. País atascado, Sarampión Abusón. Primo Solitario, Doña Hierbas, Mejor que Nada o Sueño Azul. Va a estar entre Primo Solitario y Sueño Azul. Pero me parece más bonito Sueño Azul, así que a por Sueño Azul. Venga, nuestro caballo va a ganar. Ahí estamos. En primera posición mejor que nada, pero mejor que nada porque acaba de empezar. Nuestro caballo se queda muy atrás, mejor que nada se escapa del resto de corredores. Vale, se acerca el caballo número 4, ya empieza a juntarse el pelotón. Nos ponemos en primera posición, Sueño Azul manteniendo la cabeza, se le acerca. La adelanta Primo Solitario. Primo Solitario tenía también muchas fichas para ganar, pero... Levanta cabeza el jugador número 5, el corredor número 5. Se le acerca mucho, pero Primo Solitario mantiene la primera posición y ganó Primo Solitario. Pues una nueva apuesta. Revuelto de huevos viejo Yanli. Sueño imposible, dudosa dignidad, ofendidita o chasco total. Vamos a por Sueño Imposible. Vamos a las apuestas bajas. Vamos a rezar fuertemente, a ver que nos den unos dineros. En primera posición chasco total, manteniendo la cabeza. Le sigue muy de cerca el caballo número 5. El caballo número 3 se acerca por la parte superior. Se pone en segunda posición, muy de cerca, de ofendidita, que está la primera yegua. Revuelto de huevos en cabeza, deja atrás al resto de jugadores. Revuelto de huevos mantiene un poco la cabeza, pero no hay una remontada. Una remontada de Sueño Imposible. Sueño Imposible mete la cabeza peleándose con chasco total. Chasco total se lleva a la carrera. Se llevó la carrera chasco total. Oh, vaya chasco nos ha hecho. Vale, tenemos la apuesta, el evento gordo, el evento principal. Vamos a apostar contra otros corredores. Y tenemos a Compi Estudios, aliado, ofendido, famosete, madre secuestrada, jinete pijo o adicto al crack. Madre secuestrada nos han furulado bien. Nos ganó la anterior carrera. Vamos a apostar nuevamente 500 por madre secuestrada. Madre secuestrada, vamos de parte de madre secuestrada. Vamos a ganar con el caballo madre secuestrada número 4 otra vez. Aliado ofendido con el caballo número 2. Nadie ha apostado por él, por lo que estamos viendo en la consola en el lado izquierdo. Compi Estudios en el caballo número 1. Famosete en el caballo número 3. Jinete pijo en el caballo número 5. Adicto al crack en el caballo número 6. 13 segundos para que empiece la carrera. Y mirad, mirad abajo a la derecha. Mira qué ilusión tiene Paco el del chándal ahí. Con su bebida invisible, qué bien se lo está pasando viendo las carreras de caballos. Qué bien se lo está pasando. Empieza la carrera, 0. En primera posición adicto al crack. Empieza ya con la adicción ahí fuerte. Y la da el chute, la da el chute de vidilla. Madre secuestrada en primera posición, perfecto. Vamos, madre secuestrada, vamos. Mantente por ahí. Compi de Estudios, Compi de Estudios aparece. No habíamos visto a este corredor, este caballo no había salido en pantalla. Madre secuestrada vuelve otra vez a la primera posición. Se escapa un poquito del resto de corredores. Del resto de jinetes, vamos a decir jinetes, aunque también corran. Famosete, Famosete también aparece un poquito ahí por delante con el caballo número 3, pero pierde rápido la posición. Compi de Estudios también se está peleando por la primera posición, pero pega un escape, un escape. Oh, el jinete número 4 en Madre secuestrada. Escapa al resto de corredores. Se le acerca por debajo con mucha velocidad. Hace el caballo número 6. El caballo número 6 se le acerca muy fuerte a Madre secuestrada. Adicto al crack se pone en primera posición. Necesitamos el último chute de Madre secuestrada. Compi de Estudios en primera posición. Madre secuestrada, pega el turbo, pega el turbo, pega el turbo. Vamos, 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 y ganamos. Ahí Madre secuestrada, qué bien se porta con nosotros. Ole, 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 vaya victoria más victoriosa. Bueno, pues volvemos a tener un poquito de dinero para apostar en los eventos únicos. Vale, doctor Rienda, fantasma fumado, veneno africano, aurora, boreal, huevo podrido, flipado. Doctor Rienda me gusta, pero mis votos van para el flipado, porque es un flipado. A ver si flipado se mantiene en la primera posición. Aunque fantasma fumado ya lo habéis visto, doctor Rienda en primera posición. Se escapa al resto de jinetes. Voy a decir corredores otra vez. Doctor Rienda, vaya escapada, vaya escapada, vaya escapada del resto de jinetes. Se los está dejando totalmente atrás. Intenta acercarse. Bien, bien, flipado, se ha flipado, se ha flipado totalmente. Se escapa al resto, se le acerca muy rápido el caballo número dos, pero no lo intenta conseguir. Se le acercan el resto de jinetes todos juntos. Esa escapada de doctor Rienda, esa escapada de doctor Rienda. Vamos, flipado, vamos, flipado. Y mete cabeza flipado para darnos la victoria. Bueno, bueno, vamos a ir a ganancias. Venga, apostemos. Jarabe para la tos. País atascado, primo solitario, malhumorado, cristalotina o calentón. Calentón, que hace un calor del copón. Nuestros 100 dólares por calentón. Vamos, calentón. Jarabe para la tos y primo solitario ahora en las primeras posiciones estaban. Primo solitario vuelve a estar en la primera posición. Se le acerca muy, muy rápido calentón. Está ahí bien, bien calentón. Se escapa Jarabe para la tos. Se aproxima con el caballo número uno. El jinete con el caballo número uno se escapa. El jinete con el caballo número cuatro le sigue muy de cerca. Pero Jarabe para la tos viene aquí con toda su receta. Viene con toda su receta. Vamos a ver. Se escapa, se escapa, se escapa. Se le acerca el caballo número tres, se le acerca el caballo número tres. Pero Jarabe para la tos. Vaya medicina nos ha dado, ¿eh? Venga, a por una nueva apuesta. Evento único y tenemos a Famosete. Peluca del revés. Adicto al crack. Heroína pasada. Doctor Rienda o partirse la cara. La victoria va a estar entre Doctor Rienda y partirse la cara. Yo creo que voy a tirar por Doctor Rienda. Hemos visto que tiene muy buenas salidas, que puede pegar unas buenas carreras. Lo hemos visto ya antes. A ver qué tal se porta. Partirse la cara en primera posición con el caballo número seis. Le adelanta el jinete Famosete. Mira qué rima y todo. Sin haberlo pensado me ha salido un pareado. Famosete se hace una buena escapada. Una buena escapada del resto de jinetes. Pero, 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 pero. El caballo número cinco. El caballo número cinco se le aproxima rápidamente. Adelanta Doctor Rienda. Doctor Rienda mantiene la primera posición. Le sigue muy de cerca el caballo número seis. El jinete número seis. Pon un poco la cabeza por delante al partirse la cara. Partirse la cara. Se lo va a llevar. Se lo lleva a partirse la cara. Venga, vamos a por otra apuesta. Que tenemos que ganar aquí a todos. Que tenemos que hacernos mil millonarios. Tenemos para esta carrera al jinete Viejo Yanlei. Señor, yo lo valgo. Sentencia cumplida. Micro agresión. El más gallito. Y madre secuestrada. Que hasta el momento ha cumplido como una campeona. Nuestros cien dólares por madre secuestrada. Micro agresión en primera posición. El más gallito la adelanta. Se pone a la primera posición este jinete. Señor, yo lo valgo. Madre secuestrada. Se escapa un poquito del resto con el caballo número seis. Bien, bien. Madre secuestrada. Sigue manteniendo la cabeza. Pero se le acerca rápidamente al caballo número dos. El caballo número dos toma la primera posición. Señor, yo lo valgo. El caballo número cuatro también la está luchando. La está luchando. Quiere ahí esa posición. Quiere esa cabeza de carrera. Pero madre secuestrada aprieta. Aprieta madre secuestrada. Aprieta madre secuestrada. Sigue. Señor, yo lo valgo. Se lleva la carrera. Venga, no da tiempo a echar otra de evento único. Otro par incluso. Tenemos peluca del revés. Es una trampa. Pesadilla equina. Dudosa dignidad. Vamos tirando. Y el más gallito. Pues... Es que es una trampa. Es un caballo muy tramposo. Nunca mejor dicho. Puede ser que nos dé victoria. Como que no. Así que... Me gusta pesadilla equina. No creo que vaya a ganar. Pero por intentarlo no perdemos nada. Nuestro voto por pesadilla equina. Con el caballo número tres. El más gallito está en primera posición. Mantiene la cabeza de carrera con los jinetes. Se escapa. Se escapa. De resto de jinetes el más gallito. Aunque el caballo número cinco se le acerca rápidamente. El caballo número tres va por el lado izquierdo. Pesadilla equina toma la primera posición. Aunque corre mucho más. Es una trampa. Es una trampa. Nos ha hecho una trampa. Toma la cabeza de carrera. Toma la cabeza de carrera. Se le intenta acercar. Se le intenta acercar. Pero el caballo número seis se acerca rápidamente por la parte inferior de la carrera. Y vamos... Es una trampa. Gana. Vale. Vamos a ir a por el evento gordo. Vamos a ir a por otro evento de estos gordos. Tenemos a Compio Estudios. Aliado ofendido. Famosete. Madre secuestrada otra vez. Ginete. Pijo. Adicto al crack. La victoria estará entre Famosete y Madre secuestrada. ¿Qué tenemos? ¿26.450? Vale. Pues vamos a apostar 400 por Madre secuestrada. De momento en dos generales ya nos ha forrulado bien. Así que el caballo Madre secuestrada va a ser nuestra apuesta. Va a ser nuestro jinete. ¿Eh, cabezona? Va a ser con el que jugamos nosotros. Ajá y Paco. ¿Cómo te vemos ahí de bien con tu bebidilla? Tenemos 13 segundos para que empiece el evento. Compi de Estudios. Aliado ofendido. Famosete. Madre secuestrada. Ginete. Pijo. Y adicto al crack. Son los 6. 7. 6. Iba a decir 7. Los 6 jinetes con los que vamos a ver esta carrera. Empieza la carrera. Famosete en primera posición. Están todos bastante juntos los jinetes en esta carrera ahora mismo. No destaca ninguno por el momento. Famosete solamente lleva una cabeza por delante del resto de jinetes. Pero va manteniéndose. Se mantiene Famosete. El caballo está cansándose. Famosete lo intenta, lo intenta. Pero se empieza a aproximar. Madre secuestrada por la parte inferior. Y por la parte superior, caballo número 2. Ginete Pijo adelanta por abajo. Caballo número 5. Ginete número 5. Ginete Pijo. Vale. Mantiene la cabeza el jinete Pijo. La mantiene. Pero una escapada, una escapada. Vemos el caballo número 3 que intenta subir posiciones. Famosete vuelve a estar en cabeza. Le sigue. Madre secuestrada. Esos dos caballos, estos dos jinetes mantienen la primera posición. Una rebase. Pero qué rebasada. Está metido ahí. Madre secuestrada. Pero ojo, ojo. El caballo número 1. Compi de Estudios. Aparece de repente de la nada por la parte superior de la carrera. Famosete manteniendo la primera posición. Madre secuestrada luchando por la segunda posición. Madre secuestrada corre un poco. Vamos, madre secuestrada. Estamos contigo. Estamos contigo. Hemos ganado. Madre secuestrada ha vuelto a cumplir. Nos ha dado la victoria. Esta nueva victoria de madre secuestrada en las carreras generales. Y nada más. Yo creo que por hoy vamos a ir dejando el vídeo de estas carreras de caballos por aquí. No quiero que estos vídeos se vayan muy de largos para que tampoco los hagan muy pesados. Entonces dejamos el vídeo del casino por aquí hoy. Ya nos veremos en otro vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Darme un buen like. Que yo lo agradezco demasiado. Lo agradezco muchísimo. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Si llegáis nuevo, darle a suscribirse. Y campanita muy importante. Lo segundo. Para que YouTube os avise todo lo que vayamos subiendo. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.